¡Hola! 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 Sean todos bienvenidos a un nuevo canal que se llama El Esqueleto de la Suerte. Mi nombre es Wodukafti. Si quieres compartir, suscribir o hacer cualquier cosa, solo entro a mi canal y listo. Hagan todo lo que quieran. Y hoy les traigo unas curiosidades sobre... no sabías, aunque uno ya no sabía de Minecraft, aunque a uno ya se lo explicaron, pero una cosa que nunca explicaron, jamás explicaron, jamás. Creo que ya sabía que éste tiene tu cara oculta, el color de nieve. Y también le quiero explicar otra cosa. Le quería explicar que el portal del Lens... Digo, del Nether, cuando lo encendes, queda que hubo esta partícula, y cuando lo rompes, escucha un sonido de vidrio. Entonces, así, es como un bloque que solo se hace con el portal, o también lo puedes sacar con un comando, que es para que quiera flotarlo en medio del aire. Ese comando yo no lo sé, entonces no sé, entonces no se lo haría. Acá estoy cargando una espada gigante, que va a ser como ésta, hecha de lana. O si no, señora, la idea, ¿no? Creo que eso fue un sí. Y también suscriban, también no se olviden de... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Y me morí! me mando acá, porque hay piscinas esto lo quería explicar denos muchos likes para que podamos sacar estos aldeanos de mi casa y suscríbanse para que sean muchos más y que todos desaparezcan y jamás vuelvan y por bueno eso fue todo por este video entonces suscríbanse, denme muchos likes y hagan lo que ustedes quieran entonces bueno, adiós compañeros, hasta el próximo video adiós adiós adiós